España ha sido campo de juegos y conquistas de casi toda una gran civilización. Fenicios, romanos, cartagineses, bárbaros árabes, etc. Si a eso le unimos el hecho de que el país fue una gran potencia mundial tras el par de siglos que siguieron al descubrimiento de América, tenemos servido un auténtico crisol cultural, histórico y monumental que es muy difícil encontrar en cualquier otro país del mundo. España ofrece hermosas ciudades llenas de historia y de cosas que ver que la hacen atractiva a cualquier viajero. España es uno de los principales destinos turísticos del mundo y con razón, ya que casi todas las ciudades del país tienen un sitio importante o un edificio impresionante de importancia histórica o belleza única. Somos Viajo y Descanso y en este video te mostraremos las 7 mejores ciudades para visitar en España, pero antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Primero, Barcelona. En esta ciudad podrás encontrar muchas cosas que ver, como el Templo de la Sagrada Familia. Las obras del arquitecto Gaudí están repartidas por toda Barcelona y se consideran atracciones centrales durante una visita a la ciudad, pero no hay duda de que el sitio que encabeza la lista de los sitios principales de la ciudad es la Iglesia de la Sagrada Familia, que se encuentra en el distrito de Example. Esta no es otra iglesia ordinaria, sino una obra maestra arquitectónica que incluye una gran cantidad de sorpresas de la casa creadora especial de Gaud. La construcción de la iglesia se inició en 1982 y debido a su complejidad estará terminada en muchos años, por lo que se espera que quienes se acerquen aquí vean el trabajo de las crúas, las cuales trabajan para culminar la obra. Puedes contentarte con mirar la iglesia desde el exterior, pero para hacerte una idea de los finos detalles de las muchas estatuas esparcidas por la iglesia y su singularidad, se recomienda entrar e incluso subir a una de las torres. Al entrada de la iglesia hay un pequeño museo donde se presenta el plan de construcción de la iglesia. Esta imponente basílica crece poco a poco y ya queda menos tiempo para que se termine la construcción de la Torre de Jesús, el punto más alto del templo. 2. Granada. En esta bellísima y encantadora ciudad te sentirás atraído por el Palacio de Alhambra, en Andalucía. Es uno de los sitios más famosos de España. Este es un ejemplo y modelo del esplendor que caracterizó el periodo de dominación musulmana en España y de la especial arquitectura musulmana, cuyos rastros se pueden encontrar en otros lugares de esta región. Es un conjunto de edificios que fue utilizado por los emires de Granada, miembros de la dinastía nazarí e incluye la Ciudadela, la Alcazaba que fue utilizada como zona militar, los Palacios Nazaríes y los Jardines Reales, los Jardines de Generalif. Todos los edificios del complejo están bien cuidados y son hermosos, con decoraciones islámicas tradicionales, piscinas cristalinas y un ambiente real. Es sin duda un complejo monumental sobre una ciudad de antiguos palacios, jardines y fortalezas. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que reconoció su importancia histórica y no cabe duda de que no debe perderse durante un viaje al sur de España. Se recomienda adquirir las entradas a la Alhambra con antelación en la web www.alhambra.org y no esperar hasta el día de llegada al recinto y así podrás asegurar tu entrada. Córdoba. Córdoba es la ciudad y municipio español de Andalucía y es uno de los lugares de España para vivir. Te recomendamos visitar la Mezquita Mayor de Córdoba, que es un lugar de mucho encanto, es el recinto más importante de la ciudad andaluza. El edificio en el que se encuentra la Mezquita ha sufrido muchas encarnaciones a lo largo de la historia. Comenzó como un templo romano, se convirtió en una iglesia visigoda y durante el dominio musulmán en España se convirtió en una gran mezquita. Tras el regreso del dominio cristiano a España en 1492, la mezquita se convirtió en iglesia y como tal sigue funcionando en la actualidad. Al mismo tiempo, los símbolos musulmanes aún son visibles y la característica más destacada es la abundancia de arcos pintados en rojo y blanco, que decoran el interior del edificio. Para entender la construcción del edificio tienes que hacer una visita guiada y así podrás disfrutar mucho mejor. Hacemos una pausa para brindar y degustar de un excelente vino tinto y animarte a darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuamos. 4. Madrid. Madrid, la capital de España, te sorprenderá con tranquilos rincones históricos por donde puedes pasear. El Museo del Prado está ubicado en la misma fila que los mejores museos del mundo y los amantes del arte que deseen conocer este espectacular museo, con toda seguridad no perderán la oportunidad de visitar esta institución cultural. El museo exhibe colecciones de arte europeo desde el periodo románico hasta el siglo XIX, incluidas obras de arte de artistas españoles conocidas como Francisco Goya y Diego Rodríguez Velázquez. Entre las otras obras expuestas en el museo, puedes apreciar el caballo de la mano en el pecho, el greco, la crucifixión, Juan de Flandes, que son una representación reconocida en el mundo del arte, incluida la pintura Las Meninas de Velázquez y las tres gracias de The Treegrass por el pintor belga Rubens, entre otras. El Museo del Prado es enorme y es imposible hacerte una idea de todas las obras expuestas en él a la vez. Los que tienen poco tiempo pueden usar un folleto especial que dirige a los visitantes a las obras más famosas. 5. Pamplona. Conocer Pamplona hará que tu estadía sea acogedora en una variedad de ocio, cultura y gastronomía incomparable. Parques como el Retiro, el Campo del Moro, corridas de toros, también llamado el Encierro o en su nombre tradicional la Fiesta de San Fermín, tiene lugar cada año a principios de julio en la ciudad de Pamplona, que se encuentra en la provincia de Navarra, en honor a San Fermín, Patrón de Navarra. Los eventos del festival son muchos e incluyen desfiles y fuegos artificiales, pero el evento que ha captado la atención del mundo y que atrae a los turistas cada año es el Encierro. Durante este acto, que tiene lugar todos los días de la fiesta, se sueltan seis toros que echan a correr desenfrenados tras cientos de personas que huyen de ellos. Esta loca carrera acaba en la Plaza de Toros de Pamplona y en una corrida de toros durante la cual encontrarán la muerte. Este es un evento cruel e incluso peligroso. Pero continúa realizándose según la mejor tradición y es, como se mencionó, el evento principal de la fiesta. 6. Segovia. Es una ciudad histórica al noreste de Madrid. Además, tiene un abundante legado arquitectónico que incluye murallas medievales, iglesias romanescas, un antiguo palacio real. Queremos hablarte de la impresionante estructura del acueducto que se levanta en la ciudad de Segovia. Es uno de los conjuntos mejor conservados de la época del Imperio Romano en toda Europa y se estima que su construcción se realizó a mediados del siglo I d.C. La impresionante estructura, hecha de rocas de granito, se extiende a lo largo de 17 kilómetros y está diseñada para transportar agua desde el cercano río Fuente Fría. El acueducto se utilizó hasta el siglo XX. Ya a lo largo de la historia, el acueducto pasó por procesos de conservación y renovación. 7. Sevilla. Es un municipio y ciudad de España, la capital de la provincia homónima y de Andalucía, y una de las ciudades más bellas de ella. Este lugar siente el fútbol en todo su esplendor, además de ser una de las ciudades más turísticas de España, en cualquier época es bueno para disfrutar de todo lo que posee. Te recomendamos visitar el edificio de la Catedral de Sevilla que se levanta en el centro de la ciudad, en la Avenida de la Constitución. Es el edificio más impresionante de la ciudad. La catedral, cuya construcción se completó en el siglo XVI, fue construida en estilo gótico y es la catedral gótica más grande del mundo. Al igual que muchas iglesias en España, este edificio también se usó en un periodo anterior como mezquita y evidencia de esto se puede ver en el campanario de la catedral, la Giralda, que se usó en el periodo musulmán como alminar. Cristóbal Colón también está enterrado en esta catedral y su tumba está indicada por la estatua del explorador. Cuéntanos, ¿qué ciudad te gustó más? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Además, comparte este video con tus amigos y dale like, no sin antes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con viajo y descanso. Hasta la próxima.